El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Chong, el líder político vietnamita que aglutinó más poder en las últimas décadas, falleció este viernes por causas naturales, así lo informó el gobierno de Hanoi. Desde hace meses se había especulado sobre el frágil estado de salud de Chong, de 80 años, quien ayer se apartó temporalmente del cargo para recibir tratamiento médico por una enfermedad no precisada. El político vietnamita murió debido a la vejez y a una enfermedad grave, así lo señaló en un comunicado el gobernante Partido Comunista. Según el escrito, el líder vietnamita falleció a las 13.38 hora local en el Hospital Central Militar de Hanoi. Chong llegó al cargo en 2011 y fue reelegido en 2016 y en enero de 2021 para un tercer mandato de cinco años, un hecho sin precedentes en la historia moderna de Vietnam y que lo convirtió en el líder más poderoso en décadas en este país asiático. El dirigente será despedido con honores mediante un funeral de estado que aún no cuenta con fecha fijada. Durante su trayectoria, Chong fue testigo de la apertura del país al comercio y la inversión internacional y a la recuperación de las relaciones con Washington, pero nunca abandonó por completo su ideología marxista, visible en sus llamamientos a la moralidad en el partido, en la censura de comportamientos ostentosos de sus dirigentes y en su cercanía a Pekín.